La candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, Claudia Andrade, realizó a la mañana de este martes una serie de denuncias sobre afectaciones de las que asegura ha sido víctima en el transcurso de su campaña para administrar el puerto petrolero. Iniciar diciendo que se han presentado diferentes hechos que lo que denotan es que hoy está amenazada la democracia en Barranca Bermeja, que lastimosamente las conclusiones a las que uno puede llegar es que los violentos y los corruptos al parecer están aliados para intimidar, para infundir terror y chantajear al elector. Entre los señalamientos se encuentra la publicación en días pasados de un video en redes sociales donde editaron a la candidata con prendas alusivas a grupos armados ilegales, dificultades para ingresar a asentamientos humanos de la ciudad y amenazas directas que habría recibido su personal en la avanzada. El caso particular ya llevó seis denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sobre hechos, sobre amenazas, sobre estigamiento, también sobre la difamación que ha venido en redes sociales a través de varias publicaciones donde los cobardes obviamente se esconden detrás de un computador con perfiles falsos, hacer señalamientos totalmente absurdos, prácticamente como lo decía hace un momento colocándome la lápida, vistiéndome de guerrillera, de subversiva, cuando en general la población de Barranca Bermeja me conoce, saben mis raíces, sencillamente les atemoriza que una mujer por primera vez pueda llegar a la alcaldía de Barranca Bermeja. Tenía una reunión con personas de un asentamiento humano organizada por dos líderes del sector, los líderes llegaron y me dijeron, lo lamentamos, no pudimos, la gente no pudo salir porque les dijeron que yo debía primero conversar con ellos, pagar alrededor de 10 millones de pesos para poder entrar o para poder dejar salir a la gente. Tuve un incidente en una de las comunas de Barranca Bermeja en donde se acercaron a la avanzada y le dijeron que saliera de ahí porque iban a lanzar una granada. He recibido información por fuente humana no identificable que incluso, son denuncias que ya están en la fiscalía, incluso llegaron a cotizar la vuelta para esa vieja, así como hablan los delincuentes. La candidata aseguró que no percibe garantías para los comicios electorales del próximo 21 de octubre, por lo que mediante oficios solicitará que el día de las elecciones Barranca Bermeja esté administrada por un alcalde ad hoc que pueda garantizar la seguridad y la transparencia durante la jornada. Estoy convencida que no hay garantías, es mucha la información que llega de contratistas de la alcaldía, de diferentes personas vinculadas que están siendo presionadas, ellas mismas lo refieren, que están siendo presionadas para inclinarse hacia una u otra candidatura, la misma población lo está diciendo. Entonces, ante tanto rumor, ante tanto comentario, sencillamente yo no confío en el alcalde actual, no creo que vaya a dar garantías. Y vamos a instaurar los oficios a los docentes, al departamento, porque así tengamos título de distrito, seguimos dependiendo del departamento de Santander, para que se designe un alcalde ad hoc para el día de las elecciones, porque no confío en el alcalde actual. No me dejo correr, voy a seguir en la contienda electoral, voy a seguir presentando mi propuesta a la ciudadanía, y sé que en este territorio las cosas van a cambiar. Claudia Andrade, una de las mujeres que compite por la carrera del primer cargo de los barranqueños, aseguró que seguirá su proceso electoral hasta el final y no permitirá que las circunstancias nublen su objetivo.